con todo y sin nada sin nada, sin nada con todo y sin nada sin nada, sin nada con todo y sin nada sin nada, sin nada con todo y sin nada sin nada, sin nada con todo y sin nada Sin nada, sin nada Como yo ven sin nada Sin nada, sin nada Como yo ven sin nada Yo quiero que usted salga sin teléfono Sin el ámbito de la bandera Yo quiero que usted salga sin teléfono Yo quiero que usted salga sin teléfono O sea, y eso Pero que pasó esta noche Que ni cuando usted no salió a la juana Yo quiero que usted salga sin nada Y yo quiero que usted salga sin nada Y yo quiero que usted salga sin nada Como yo quiero que usted salga sin nada Un mensaje que no va a despegar Un mensaje que no va a cambiar la vida Un mensaje que no va a poner a pensar las cosas Que de otro punto de vista que quise usted no veía Saca tu teléfono, ¿no? Saca tu teléfono y manda Déjame ver esos teléfonos ahí No me importa lo que se fueron Que Dios me los bendiga No me importa lo que se quedaron Porque eso me quiere decir Que no es que estoy con todo sin nada Sabes que tengo gente que ama Y todavía quieren hacer las cosas bien Y quieren abrir su corazón a la vida Dios es bello, papá Dios es bello, te amo, papá Gracias, bendice a la cuesta gente Bendice a la cuesta gente Hoy yo me voy contento Yo me voy con una sonrisa Me llevo lo que quería Esa sonrisa de ustedes Ese cariño, ese aplauso Que me escucharan Me desahogí con ustedes Dios me usó Para hablarle al pueblo que tanto amo Yo me acuerdo que anoche yo estaba estresado Salí del concierto de Miami con la cabeza Porque apenas esto es un cambio Que estoy haciendo en mi vida Es una transición Y yo no quiero que vean el cobarde Que se fue y se retiro Yo quiero que ustedes vean el proceso crudo Tal y como es De como uno sufre Como uno cae Como uno se levanta Como uno se restaura Y siguen hacia adelante Y antes de venir para acá Yo me arrodillé Hablando yo Yo En mi audición Él me preguntó En nuestra conversación Si yo lo amaré Tenía que permanecer Y él me respondió Que si yo lo amaba Tenía que permanecer Cuando hay sin nada Sin nada Sin nada Cuando hay sin nada Sin nada Sin nada Muchas gracias por Margar Cuando hay sin nada 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 ¡Sinara! 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 Querido Padre Patrillo, lo amo infinitamente. Muchas gracias, muchas gracias que lleguen a su hogar. Que nos acompañemos con la progresión sobre todo a ustedes. Que sólo agradecer a su familia y nos viene esta noche aquí. ¡Una bulla para Dios por Mayo! ¡Sinara! ¡Gracias! Gracias por ver el video.